Juan nos regaló una piedra que se transformaba en nube Yo con solo abrir los ojos esta melodía obtuve Y ahora dejo que mi pluma me lleve lejos Sea jaguar, sea puma, contemplaré perplejo Y si mi vida se dispersa, que se impregnen las esporas De la fauna, de la flora, de las altas horas Como siempre se agradece que la noche se desvista Afuera quedó el fragor de la calle reconquista Donde está la casa de Juan, que nos regaló una piedra Juan, da, 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 y que mi vida se disperse Si se impregnan las esporas, de la flora, de la fauna De las altas horas Nunca tuve alfombra persa y no la preciso ahora En las altas horas ¡Gracias! Gracias por ver el video